Bueno, comenzamos como NCO de los Yankees y creo que no he jugado nunca esta batalla y tiene pinta de haber un río, que tiene que ser esto de aquí, así que puede ser que sea partida chula, ya lo iremos viendo. Vale, ahí está el río, vamos a recargar. ¿Tiene una boda de nuevo? Cuando estaba en la boda no había una boda de ahí. Bueno, es como una witcher, no sé, seguramente sea más rápido. Oye, ¿y ese tío de ahí? ¿Pero qué hacéis, tío? ¿Qué hacéis? ¿Dónde están? Pero si aquí hay muertos y no hacéis nada. ¿Qué hacemos aquí paraos? ¿Por qué estáis aquí standing for the death? Uh, otro muerto. Relax down. No, 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 no te resistas. Déjate morir. Déjate morir. Otro muerto. Joder, macho. ¿No puedo coger un arma de estos? Hola, otro muerto. Poco a poco, venga, vamos a ver si quedamos alguno. A ver quién muere ahora. Ok, buen deal, buen deal. Es que estamos aquí recibiendo salvas y punto. Pues yo voy a ir a la muerte. A ver si me puedo coger... Sí, sí, que vuelvo, vuelvo. Es que no veo nada. Es que no sé ni dónde están. Mira que parece que nos ponemos en movimiento. Y ahora ahora. Hemos tardado solamente siete muertos. Parece ser por ahí hay algo. Cuidado, Rambo incoming, boys. Rambo incoming. ¿De dónde? Estaba en el norte. Estaba en el norte. Estaba en el norte. Estaba en los bosques. No, no. No puedo ver que hay flas que caen en frente de mí. En el norte. Vale. Acaba de estallar ahí un cañón en mi cara. Tiene que haber un Rambo por aquí. Es verdad. Tiene que haber un Rambo cerca. Al menos en una chute en los bosques en frente. Quizás en el norte. Ni idea. Diante no veo a nadie. Caso es que a mí me disparan. Pero no sé. No veo a nadie. Uh, uh. Hola. Un cañonazo. ¿Dónde está, ratilla? Lo he matado, lo he matado, lo he matado, lo he matado. No. No lo sé. No. 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 Qué mala suerte. Vale, ya me he cambiado. Tengo un arma. Que no sé exactamente cuál es. Ahora veremos. Pero parece que es más chula. No sé si es rápido. Voy a ver la recarga. Tipo Winchester. No sé. Parece más una carabina. Esto es el aspecto que tiene. Es más cortita. Y a ver cómo se recarga. Vale. Se mete... Ah, se mete un cartucho. Oye, oye. Pues ni tan mal, ¿no? Hey, ¿cómo se va? Más rápido. Ya. Ya, ya. Rensoli. ¿Vale que está más chula? No sé. Me mola más. No sé ni qué está hablando, pero yo le doy la razón porque él sabe de lo que va. Estoy solo soy un español enrolado en este follón. Bueno, para allá que vamos. No sé dónde está mi... Mi regimiento. ¿Dónde está el regimen? ¿Dónde está nuestro regimen? ¿Qué? Estoy corriendo hacia algo que creo que es el enemigo. No tengo ni idea. Sí. Sí. Esto recarga rápido, ¿no? Creo que todo mi regimiento ha muerto aquí. Bueno, mi ex-regimiento. No sé. No sé lo que es ahora. Voy aquí a los tiros. Vale, bandera, bandera, bandera. Es aquí. Es aquí. Dios. ¿Qué tiro nos acaban de dar? Con la artillería esa. Vale, una mierda. Vale. Ahí hay uno. Nada. Paso. Aquí tengo espada. Genial. Ahí viene un rambo. Mira que rápido recarga. Una balita para arriba. Un mistito. Y seguimos. ¿Qué fue yo no hay aquí montado? Vea. We should go and help. Ya, moving. Uf, ahí buena juega ahí. Buena ahí. Vienen, 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 vienen. Vienen. No sé por qué nos dijo que nos llamen. Venga, venga, venga. No te dije que llamen. Venga, venga, venga. Venga, venga. Y reloading. Vamos. Vale. Coño que se han ido ya. Hola. Señores. O sea, acaba de suicidarse nuestro oficial que está ahí tirado. Nuestro suboficial. O bandera, no lo sé. Pero el caso es que he tenido que salir aquí. Voy a presentarme como debe de ser. Virginia. Virginia, first class private here again. Vale. Oh, qué pesadilla el cabo este que nos hemos pillado. Wow, 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 wow. Se han cargado a este, se han cargado a este. Rambo. ¿Por qué no paro de morirme? Vamos, 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 vamos. Uf, aquí hay mucho jaleo. Vale, hemos cogido línea, pero hemos tenido que retroceder. Genial. Nos vamos a llevar aquí un cañonazo que no vea. ¿Dónde está el regimen Virginia? Ah, sí, eh. Vale, está aquí la venía. Vale. Wow. Lavazo. ¿Dónde está esta gente? No veo nada. Y esos son... Bomba. ¿Por qué los movimientos de este juego son tan lentos? Es que la gente en... En el siglo XIX era tan lenta. ¿O qué? Uh. Ahora los veo, ahí. Yeah. Uh. Vale, tengo mi peña. Dios. ¿Ya siempre? ¿Por qué caigo yo siempre? Bueno, ahí hay uno. Bueno, salvo. Vale, hay que disparar a... Estoy listo. Estoy listo. ¿Dónde está el otro opción? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Qué es? ¿Qué es lo que hay? ¿Has hecho? ¿Puedes tomar algunas escrituras con ti? ¿Crees que los seis chicos? ¿Has hecho? 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 en la piedra no avanzamos para nada o sea esto es una perdición que te cagas y parece que por allí van a cargar o algo el cabrón del árbol se estará poniendo morado vaya salva tú han muerto uno ahí mira el del árbol tío como que es cometa ese hostia se acaban de cargar este que había delante mía dios han lamentado ahí con we have to move we can't stand here close to the tree they have a fucking uh objectif to shoot with the artillery nada cada uno lo suyo uff un maroto aquí mierda run 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 puta que el ya lo mielo mielo a las rocas hostia acaban de cargarse este mierda uff que mal tío yo tío es que ni siquiera sé a dónde apuntar estamos haciendo absolutamente nada bueno vale 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 no verás tú que de tiro no vamos a llevar vale vale venga vamos esto pinta pinta a tupe vale 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 Siempre muero yo el primero. Vale. Ponte en medio es eso. Taking losses. No, no tengo... No tengo bayoneta. Vale. Ok. Ya, shoot and come. Sprint. Yo creo que deberíamos... Por aquí está mi cuerpo. Apoyar a los compis. Por la derecha, derecha, derecha. Por la derecha, por la derecha, por la derecha. Oh, bueno. Eso es mucho. Vamos, cargamos. Me han clavado por todos lados. Vale, hemos cogido... Estamos capturando. O sea, lo que hemos hecho no es en vano. Acabo de descubrir... Que tengo una pipa. O sea... Manda... Manda bemoles. No sé por qué tengo una pipa. Pero bueno, ya lo sé. Vale, estamos capturando. Voy a recargar esto. Venga, vamos, 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 vamos. Menuda carrerita. Están cargando. Están cargando. ¡Uh! ¡Pum! Segunda victoria consecutiva como la unión. Me gusta a mí esto de Virginia. Me gusta lo de Virginia. Sí, señor. DJ. No.